¿Le tienes miedo a un niño saca de carne? No lo tengo, solamente... Derrotó a volar, y tú tienes miedo. Por eso es que requieres a Angulot. ¿Ya no recuerda quién está a cargo aquí? ¿Qué pasa si... yo llevo el anillo, tú me respondes a mí? Cuando el muchacho esté acabado, tendrás tu libertad. Un cazatrol es humano. Nunca he cazado esa presa. Mataré a ese muchacho, pero lo haré en mis propios términos.